Bienvenidos, damas y caballeros, una semana más a la Fra Westlar, por supuesto, noticias y rumores fresquísimos y Tony sin saber absolutamente nada. Nada de nada. Debo decir que los rumores de hoy son... no son pocos casos, debo decir, tal vez unos rumores y noticias. Recordemos que esta sección ha pasado a ser rumores y noticias, así que si os parece, vamos allá. Tony, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos hablando de un libro rollo griego? Ajá, sí. Ya dicho libro ha sido confirmado, será conocido como La Odisea de Star Wars y básicamente es La Odisea de Homero, ese tipo de literatura, pero adaptado a la historia de Star Wars. Me encanta, o sea, me puto encanta. Yo sé que tú eres fan de estas historias. Compra ya. Yo no tanto, pero en fin, lo dicho. Ya sabes, lo estuvimos hablando la semana pasada y ahora ya es una realidad, tenemos por TAT incluso. Y bueno, y todo ese tipo de cosas. Qué guapo. Continuamos. Últimamente las leyendas están más vivas que nunca, debo decir. Entonces, debido a los 50... Es que también recordemos que estamos en el 50 aniversario de Lucasfilms, ¿vale? Entonces estamos recibiendo muchísimo contenido de celebración, por decirlo de alguna manera. El caso, se van a reeditar Heir of the Empire, Path of Distraction y Shader Point. Vale, tres novelas clásicas de el legado de las leyendas. Pero sigue siendo Legends. Sigue siendo Legends. Aquí nada se ha vuelto a ser canon. Vale, tú piensa que tener... Heir of the Empire, por supuesto, la aparición de Thrawn. Thrawn, entre otras muchas cosas. Path of Distraction, si no recuerdo mal, es la novela de Cad Bane. Dark Bane, perdón. Dark Bane. Cad Bane es... Sí, sí, sí. Eso es porque he dicho Cad Bane. Y Shader Point, que efectivamente, como podéis ver, tenemos a Windu. ¡Eh! No vuelve, pero vuelve de alguna manera. Asfín, nuestro April Fools, que causó furor. A ver, furor, furor tampoco, pero bueno, nosotros ya lo avisamos. Continuamos con libros, si te parece. Thrawn Ascendancy por fin tiene fecha de lanzamiento definitiva. Vale, básicamente será el 16 de noviembre de este mismo año. Genial. Así que, ya sabéis. Para los que os interese. Debemos decir que esta semana no va a haber sección de merchandising, ¿vale? La sección de merchandising está escueta. A más no poder, debo decir que solamente hay una publicación de merchandising. Es la que vamos a hablar a continuación, porque es que no hay nada más. Mejor os ahorramos el vídeo. Correcto. Fantasy Flight Games, ¿vale? Va a publicar una nueva expansión para Legión. Vale, básicamente es un camión Speeder. Es básicamente un transporte de tropas. Ya está, no tengo nada más que decir al respecto. Pues menos mal que no hemos hecho vídeo. Efectivamente. ¿Entiendes por qué? Sí. Vale, continuamos. ¿Tú te acuerdas de un personaje llamado Padme Amidala? Sí. Vale, pues resulta que Amidala no es su último apellido. No es su apellido. Ya estamos. Correcto. Eso no era. Pero ahora hablaremos de eso también. He hecho yo mal el... Hola, spoiler. He hecho yo mal el cálculo. En el último Insider, ¿vale? Se ha publicado... Ya recordamos que el Insider es una revista de Star Wars. Se va publicando cada mes. Y van incluyendo pequeñas novelas, pequeños relatos que son canon. Y si no son canon, lo explican, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que han explicado un poco el pasado de Padme. Que, si bien no se llama Amidala, ¿vale? Amidala es parte del título que adquiere ella cuando sube al cargo de reina, ¿vale? Que no es un cargo monárquico al uso, no es hereditario. Es más, un cargo presidencial, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese momento adquiere el apellido Amidala, ¿vale? Su apellido real es Naberri. Que dice, ¿esto por qué es importante? No lo es, pero como detalle no está mal. No lo es ahora, pero en el futuro podrá serlo. Es posible que lo sea en algún momento. Así que ya sabéis, si en algún momento veis el apellido Naberri, es relacionado con la familia de Padme. Pues se parece mi apellido. Interesante, no voy a decir tu apellido porque respeto tu privacidad. Está a punto de decirlo así o no, no, no. No lo sé. Vale, y ahora vamos a algo que me toca realmente las narices. ¿Tú te acuerdas que teóricamente el día 2 de abril íbamos a recibir nuevo contenido de Star Wars en Disney Plus? Que aún no he visto. Efectivamente, y no vas a ver hasta que ellos no decidan subirlo. ¿Qué pasa? Que de repente parece que Star Wars Vintage, como se conoce, solamente es una cosa que va a pasar de momento en Estados Unidos. Ya estamos. Ya estamos con historias. Sí, sí, nos lo saben a la plataforma y no sale nada. Realmente sale novedad en grande y en plan... Me siento muy estafado, muy ofendido, debo decir. La verdad es que solo quería ver el trocito del de Boba, pero bueno. Pero da igual. O sea, no es el hecho de que quiera o no quiera verlo. Es el hecho de tener la posibilidad de verlo. Sí, es feo. Es feo decir, eh, que vais a tener esto. Y no, 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 no. Ah, pero se nos olvida decir que solamente lo vais a tener en Estados Unidos. Igual es que aquí por sanidad lo han prohibido. Vamos a entendernos por... Escúchame, no estás del todo desencaminado. ¿Vale? O sea, no quiero mal pensar... Sí que puedo pensar que son una pandilla de bastardos. Pero si intentamos razonarlo, podemos llegar a la conclusión... Lo que pasa es que deberían haber avisado, también lo digo. Que no lo hayan publicado por falta de doblaje al castellano. Ah, podría ser. Vale, y entonces, debido a COVID e historias, los estudios de doblaje no están trabajando al ritmo que solían hacerlo. Voy a pensar qué es eso. Bueno, pues, eh... Vamos a creer qué es eso. Me sigue pareciendo una bastardeidada. Sé que lo que acabo de decir no es correcto, pero da igual. No, pasa nada. Te lo habría metido en inglés, subtitulado y ya está. Y ya en algún momento te lo deberían traer doblado al castellano y no pasa nada. Correcto. Además de eso, la gente de Estados Unidos y Latinoamérica... Bueno, no sé si... A ver, los que estáis en Latinoamérica... ¿Vosotros lo tenéis? O sea, ¿está disponible para vosotros? Creo que tenemos gente que nos ve detalle. Además de esto... A lo largo de este año, ¿vale? Teóricamente, para finales de este año... A este catálogo de Star Wars Vintage... Se van a añadir Star Wars Droids. ¿Vale? Que es la serie animada de R2-D2. Y C-3PO. Vale. Entonces... No sé cuándo nosotros podremos verla si es que la vemos. Pues espero que sí. Es así, por lo menos. A ver. O sea, es que ya me da... Es eso. El caso es tenerlo. Me da miedo. En fin. Hablando de plataformas de streaming... ¿Tú te acuerdas que hay un señor llamado Rian Johnson que tiene un contrato con Star Wars... Y dice que aquí nadie le ha cancelado su contrato y que va a hacer una trilogía nueva? Ajá. Vale. ¿Qué pasa? Que Rian Johnson ha firmado un contrato con Netflix... Para la realización de las dos secuelas de su película Knives Out. ¿Vale? Que no sé cómo la doblaron a castellano. No me acuerdo ahora mismo. Puñales por la espalda, creo. Algo así. La película no está mal. Esta es la chula. La chula está mal. ¿Qué pasa? Que Netflix le ha soltado 450 millones, así fáciles, de dólares. Y le ha dicho... Oye, las dos películas siguientes son exclusivas para mí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto seguramente disponga la nueva trilogía de Johnson más adelante aún en el futuro. Hay gente que ha hecho los cálculos. Yo de esto no tengo ni puñetera idea. Pero han calculado que igual para 2027. Muy seguramente. Ponle dos años a Prox por película y tendrá fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Y casi que quizá mejor para entonces se baje el resquemor o el mal rollo que hay por las secuelas. Sí, creo que los fans de las secuelas ya hayan crecido un poco, ¿no? Sí, me digo... No quería decir algo así, pero... No, pero es... A ver, sí, lo he dicho yo. Porque básicamente es lo mismo que pasó con nosotros, ¿vale? Nosotros somos gente de precuelas. Cuando los fans de la trilogía original odiaron las precuelas. Exactamente. Ahora la cuestión es, o pase otra generación, ¿no? O casi otra generación que les pide críos y la nueva trilogía les encaje ya más a ellos para otro perfil. Y no lo digo como algo malo, ¿vale? O sea, simplemente digo que es... Dentro de lo que acabo es una realidad. Sí, sí, relevo generacional, al fin y al cabo. Pues sí. Entonces lo he dicho, atrasado, ¿vale? O sea, sigue sin estar cancelada la trilogía de Johnson, pero continuamos aún más hacia el futuro. Hablando de proyectos que no están cancelados, pero siguen hacia el futuro. Vale, esto es una pena, pero, madre santa, ¿cómo me acaba de bajar la luz? ¿Qué has hecho? He abierto una página muy oscura. Star Wars The Skywalker Saga vuelve a ser retrasado. Vale, supongo que a raíz de lo que pasó con Cyberpunk y cosas por el estilo, TT Games ha establecido que quieren entregar el juego que ellos aspiran a entregar y que para ello necesitan más tiempo. Vale, entonces me parece el mejor de los motivos para retrasar un videojuego. Vale, esto es igual que cuando una película dice la van a reeditar o van a refilmar secuencias. No nos echemos las manos a la cabeza. Vale, recordemos que Rogue One tiene parte de contenido regrabado. Vale, continuamos, si te parece. Vamos a hablar de Obi-Wan nuevamente. Ya tuvimos un video sobre la serie de Obi-Wan. Muchos he hablado al respecto. Te traigo una mala noticia dentro de lo que cabe. No. Sí. Ahmed Best ha confirmado que Jar Jar no está en dicha serie. Por una parte, me da no sé qué, porque yo sí pensaba que iba a salir, porque sonaba enlace para huir. De hecho, lo hablamos hace mucho tiempo. Sí, que Jaravis podría ser perfectamente un enlace dentro del Senado para, bueno, a espaldas del Senado para la supervivencia, para esconder a Obi-Wan. Pues es una pena que no salga. En ese sentido, me da pena. Y además por darle otra vez vida y un poquito de respeto otra vez a este actor, tío. Y además, recordemos, a ver, este señor ahora mismo no le va del todo mal, ¿vale? O sea, se ha reinventado dentro de Star Wars como presentador de concursos. Sí, de los nenes. Sí, de los nenes. Que, a ver, está bien, me parece bien por él. Está bien, vale. Fue una forma bonita de tratar después de todo. Pero también recordemos que el Jar Jar que vimos en el episodio 1 no es el que vimos en el episodio 3. Vale, es así tenerlo en cuenta también. Incluso, hablando de Obi-Wan. En la temporada 6, Jar Jar es más serio. Hablando también de Obi-Wan, ¿vale? Recordemos, porque también lo he visto mucha gente quejándose, de que lo que Star Wars anunció es, obviamente, la plantilla principal. Lo cual no significa que, dadas las circunstancias, no podamos tener a Temuera o no podamos tener a Liam Neeson. Exactamente. La foto que te pasé, ¿no? De personajes que no se han confiado, pero que sería brutal tenerlos de vuelta. Claro, o sea, recordemos que no es lo mismo que pasó. O sea, es básicamente lo mismo que pasó en The Mandalorian, en el sentido que te dicen sí, va a salir Rosario Dawson haciendo de Ahsoka Tano. ¡Hostia, spoiler, tal, no sé qué! No, es una... Sí, pero a que nadie sabía que volvía Luke. Exactamente. Y así, calladito. Cuando hay que mantener las cosas en secreto, se mantienen en secreto. Lo de Ahsoka es que estaba a voces, tíos. Y todo el mundo sabía que iba a salir. O sea, todo el mundo lo sabía, mira, lo sabía Filoni hace 10 años y no estaba pensado en Mandalorian. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es eso, ¿vale? Lo que no se adelantan es porque ellos han decidido adelantarlo. Pocas veces se filtra algo fuera de lugar. Finalmente, volvemos, y esto ya es lo último que tengo hoy, nos vamos a una señorita llamada Erin Kelliman, que no sé si tú sabes quién es, así por el nombre. No te voy a culpar, pero es básicamente Enfis Nest. Anda. Sí. Básicamente ha dicho que le encantaría volver a empapelarse en la armadura de Enfis Nest si se hace una continuación de solo o si la invitan a cualquier otro proyecto. Por favor. O sea, yo, mira, no solo eso, sino que haga solo dos y que luego participe en más proyectos. Yo, sinceramente, Enfis Nest es un personaje que creo que está bastante desaprovechado. Muchísimo. Te iba a decir que hay personajes más desaprovechados. Mira, caballo, mira los caídos de Ren, pero Enfis Nest es un personaje que, además, lo dejaron abierto diciendo, ¿va a ser una semilla de parte de la rebelión? O sea, más te dejan claro. O sea, que va a ser clave, a menos en una célula rebelde. Y me mandaría de data para ver cómo unidad Fulcrum o en contacto con unidades Fulcrum o lo que sea. Estaría muy guay. Recordemos que la alianza rebelde se llama así. Porque es una alianza de células rebeldes. Exactamente, terroristas. Claro, efectivamente. Sí, no, 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 las cosas como son, las cosas como son. Es curioso rebelde. Pues sí, mira, si esto puede ser un guiñazo en plan, ojito, lo que puedo en el futuro, ojalá que esto que me has traído hoy, este final, termine por llevarse a cabo. Ojalá que sí. A ver, o sea, esto básicamente es una declaración. Ella ahora mismo está haciendo la publicidad o el tour de publicidad del halcón y soldado de invierno. Vale, que si no lo sabéis, ella sale en dicha serie. Sí. Entonces le han preguntado. Oye, en Fisnest, oye, tíramelo, tíramelo a la cara. Sí. Además es un puto personaje con carisma y además con un futuro de relevancia dentro de la rebelión que debería ser brutal. Queremos solo dos. Queremos solo dos, efectivamente. Y hasta aquí la semana de hoy. A lo mejor una semana un poco escueta, debo decir. Pero dentro de... Es lo de siempre. Tenemos altibajos. Igual dentro de tres días nos anuncian la aparición de la Academia de Jedi, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, también falta exactamente un mes para una fecha muy importante. De aquí a ese mes yo no creo que vayan a hacer ningún bombazo, salvando quizá final de abril. No creo. Quizá final de abril. Pero yo creo que mayo va a ser el mes clave para el fan y nunca mejor dicho. A lo mejor la semana de mayo. Dijimos que cae el 5 de mayo esa semana. 5 de mayo cae miércoles. Pues a lo mejor sí. A lo mejor a partir del 1 de mayo, 26 de abril, cosa así. Igual en esa semana nos empiezan a caer algunas cosillas. En plan de preparación para el 4 de mayo. Estoy segurísimo. Fíjate lo que nos hicieron cuando... Nadie esperaba cuando nos quedamos todos un poquito así con... Vos con Boba Fett, nos quedamos un poco a ver, de repente te hacen pa, 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 pa. Esto es el futuro de Star Wars, señoras. Y nadie... No lo tenían avisado. Fue... Oye, mira. Hoja de ruta, chavales. Os vais a cagar. En la boca todo. Me acuerdo cuando nos despertamos esa mañana y dijimos... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y luego... ¿Disney ha matado a Star Wars? No, 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 no. Aún me acuerdo la gente decía... ¿Se diría a matar a Star Wars? A ver... Todo el mundo hace cosas que gustan más o menos, pero matarlo... Si te parece, eso lo vamos a hablar en los domingos de Chile. Venga, vale. Es algo que tenemos ahí un poco hablado. Así que ya sabéis, domingos de Chile, el vídeo de ayer. Y hasta entonces... Ya, sí. Esto es la... ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Que nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en YouTube, obviamente. Y nos podéis encontrar en las diferentes plataformas de podcast. Ya sea Apple Podcast, ya sea Spotify o ya sea e-books. Pulgares para arriba, follow, subscribe, todo gratis. Recordad, decirme si, gente de Sudamérica, si tenéis Star Wars Vintage. Por favor. Bueno, si lo tenéis, nos vais a dar toda la envidia, que lo sepáis. Así que espero que lo tengáis. Y nada, pues con esto y un bizcocho, que la fuerza os acompañe. Que la fuerza os acompañe.